...de que el juzgado miso transitorio de la provincia de Caraz estaría siendo trasladado en este caso a la Corte Suprema de Guadalupe de Guadalupe. Oficialmente, no, es una reina, ahí están las resoluciones. Sí, por eso le digo, oficialmente tengo conocimiento, es un hecho ya, que a partir del 1 de octubre, dicho juzgado se va a la Corte de Guadalupe, lo cual sí preocupa bastante a todos nosotros, particularmente en este caso el sindicato, porque hay un grupo de trabajadores que quedarían en el aire. Justamente ahí va la lucha en este caso del sindicato para ver dónde y de una u otra forma se puede acomodar a sus trabajadores, más que todo los que tienen más de tres años de antigüedad, ¿no? Entonces en ese sentido la preocupación pasa y es latente, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados ahora. Y el otro tema del juzgado de familia transitorio, no tenemos conocimiento, pero bueno, se escucha por ahí, ¿no? En todo caso tenemos que guiarnos por temas objetivos, ¿no? Chacas, pero Chacas. Eso sí, hay que decirlo así, sí es oficial también que el juzgado de paz letrado, en este caso el tercer juzgado de paz letrado, estaría regresando, retornando a la provincia de Chacas, bueno, de donde es originaria, ¿no? Entonces en ese sentido también la preocupación, ¿por qué? Porque imagínese, si va ese juzgado, toda la carga procesada se regresa a primero o segundo juzgado de paz letrado. O sea, avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos. Exacto, entonces eso sí pasa, es bastante preocupante, ¿no? Bastante preocupante, entonces en ese sentido los trabajadores, de una u otra forma, vamos a ver la forma de darle, en este caso, respaldo a sus trabajadores, más que todo lo de, en este caso, de la provincia de Caracas, que quedaría en el aire. Son aproximadamente como siete trabajadores que estarían en el aire. Pero dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Si Caraza, por lo menos fuese la frontera de Huariz, ¿no? Hacia Huánuco, pero no, desde Caraz hacia Huánuco. Sí, sí, efectivamente. No hay mucha relación. No, tiene razón, ¿no? En el sentido de que no deberíamos perder órganos jurisdiccionales. Al contrario, deberíamos solicitar, ¿por qué? Porque nos falta, nos faltan órganos jurisdiccionales, y eso pues pasa por la carga procesal. Ustedes tienen conocimiento que la carga procesal, en materia de familia, en materia de alimentos, en materia penal, es elevadísimo. Entonces, en ese sentido, no se podría perder órganos jurisdiccionales. Entonces, ¿a quién responsabilizamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la administración? Lo que en este caso corresponde, en sí, sí, al Consejo Justo de Poder Judicial, pero todo también pasa por un trabajo de acá, en este caso, de la oficina de planeamiento y infraestructura. Ellos son los responsables de ver este tema conjuntamente con la presidencia. En todo caso, deberíamos pedir, en todo caso, un informe a ellos, ¿por qué motivo? O en todo caso, el órgano jurisdiccional de la provincia de Caracas se ha ido para allá y el otro que usaba paz letrado estaría regresando a la provincia de Caracas. Más aún, sí, bastante carga procesal acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, quienes tienen que responder por dicho hecho son ellos, ¿no? En este caso, la unidad de planeamiento y infraestructura conjuntamente con la presidencia. Pero sí, nosotros estamos bien preocupados por este tema. ¿Pero qué ha pasado ahí? Se supone que ellos tienen que estar proyectando ese juez. Claro, claro, ¿no? ¿Y acá en este hecho qué ocurrió? No solamente por este año, ¿no? Cada año, ¿no? Tiene que haber una proyección. En todo caso, tiene que haber también, en este caso, proyectarnos para el próximo año tener más honoros jurisdiccionales, como les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nos falta. La verdad es eso. Y eso justamente afecta también a los trabajadores por el tema de recursos humanos. Pero acá hay quien tiene que responder, tiene que ser también el presidente de la Corte porque es titular de empleo. Efectivamente. No solamente el presidente de la Corte, también en este caso la oficina de planeamiento y infraestructura, ¿no? Esos profesionales que están en planeamiento y infraestructura, ¿son gente de experiencia o son gente nueva? Mire, le comento. La jefa de la oficina de planeamiento es la señora Yulisa Cisnero. ¿No tiene experiencia? Mire, le comento. Ella estaría como, efectivamente, con esto sería, pues, cuatro o seis años. Pero entonces... No, porque ella viene de la gestión de la doctora Milicia Brito, ¿no? Entonces, no habría explicación, pues. No habría explicación alguna. Claro, ¿no? No habría sentido, ¿no? En el sentido, bueno... Bueno, señor Reiner, ¿qué van a hacer? Aparte de que ya... Los hechos están ahí, consumados. ¿Qué van a hacer ahora? No, nosotros justamente vamos a solicitar para que estos trabajadores no queden en el aire. Pero usted solamente está hablando por los trabajadores. También como representante de la sociedad civil, ¿no le preocupa que esos juzgados se vayan a venir? No, pero eso ya pasa ya por... Eso escapa ya, en este caso, de los trabajadores. Porque nosotros no tenemos facultad para poder pedir al Consejo Ejecutivo, para poder exigir al Consejo Ejecutivo que cree, más o menos, por los profesionales. ¿Quién tenía que haberlo hecho? ¿Quién tenía que haberlo sustentado? Eso ya depende, en este caso, del empleador, en este caso, de la presidencia, conjuntamente con la Jefatura de Unidad, de Jefatura de Planeamiento. Esa es la oficina que ve... O sea, en otras palabras, acá el responsable que tiene que decir las cosas por qué está ocurriendo es la presidencia de la Corte. Ellos son los que, de una u otra forma, ven cuando se crea... Cuando en este paso solicitan la prórroga, la creación de más o menos profesionales, ellas son las oficinas correspondientes. Entonces, quienes deben responder por ellas son estas oficinas, ¿no? En este caso, la presidencia, conjuntamente con la Jefatura de Planeamiento y infraestructura. ¿Serían los directamente responsables de estos hechos? Claro, porque, miren, le comento, a ver. Ellos tienen que requerir al Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo ya toma la decisión justamente con el informe que acá se lea. Y al final del cabo, quien toma la última palabra es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Como yo le dije, nosotros como trabajadores no podemos ir más allá de nuestras atribuciones. No podemos pedir que se creen más o menos profesionales.